Música Todo cuesta, madre mía, todo cuesta aquí. Música A ver, allá atrás hay unas indicaciones de Castro de Famelga, o sea, un Castro de estos, de los celtas. Pero llegó aquí una bifurcación de tres caminos y no hay ninguna flecha que indique si está aquí o para allá. Aquí aún se pierde. Ese camino hacia arriba he subido antes y he dado una casa con perros ahí en la zona. El Castro creo que es ese de ahí arriba. Lo que pasa es que es por donde subo. Qué manía de tirar arena, mira, en los caminos. Porque las bicicletas de mountain bike vale, pero las gravel es que te pegan la hostia. Pasas por aquí y te pegan la hostia con estas ruedas. Música Gracias por ver el video Esto al jugársela vuelvo bien, espero no pillar garrapatas con tanto cento, estos son centos, que el camino más o menos, me deja la bici ahí abajo, tengo un poco de miedo, pero esto es un lugar muy solitario, lo que venga nadie, vamos a ver, vamos a ver lo que pone ahí, esto está dejado de la mano de Dios. Vamos, foso, foso, igual había ahí un foso para pillar lobos y tal, para cazar lobos. ¡Gracias! 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 Eso sí, buen sitio para poner un castro era, bien en alto para contemplar y vigilar. Bueno, voy allá para abajo. Fijaos que sitio más guapo, eh. Esto para acampar aquí, aquí arriba, está guapo, eh. Yo, mira, tengo que bajar por aquí y luego pasar entre la selva esta de Fentos, la roca esa y ahí abajo, ahí abajo está la bici. Ahí está, ahí está el camino y ya veis que esto es un peligro porque en las hierbas, en los Fentos no ves que hay socavones en el terreno, te puedes pegar una hostia. Hay que estar siempre muy atento y observando. Hay una especie de camino ahí que no había visto antes. Tengo la bici tan escondida que no la veo ni yo. Pero aquí no hay ni Dios, eh, 100% asegurado. No sé qué pasa en los turistas, ni más a estas horas. Ahí está la bici, ya la veo. Pues sí que era el sitio ese donde estaba el castro, sí, donde he subido antes. Y el foso era un foso de 8 metros que rodeaba lo que es el castro en plan defensivo y tal. Donde ponía eso de foso, pues era la defensa del castro. Pues sí. Estoy aquí en Famelga y exactamente ahí está el castro. Bueno, llena de agua aquí en esta pedazo de fuente de los bidones, de agua fresca. Estoy aquí en la carballeira de Famelga. Todos estos son carballos o robles. Árboles típicos de Galicia que cada vez los van quitando gracias a la mierda esa de los eucalyptus. Pues aquí una capilla. No se ve a nadie por la calle, pero me siento observado. Me siento observado. Seguro que están escudriñando desde las ventanas de las casas de aquí la gente. ¿Hay quién es ese tío? De la bici color cobre. Está guay el pueblo este, ¿no? Está bonito. Mira qué casa más guapa esa de ahí. Está chula. Este es el pueblo de Fran Cochone. A ver si ve este vídeo. Un saludo para ti. Espero que te recuperes pronto, que tuve un accidente con la bici y tal. Lleva casi dos meses con boletas y tal. Un saludo, Fran. El camino por donde ha sido yo el castro me parece que no debe ser. Yo creo que debe ser por aquí. Vamos a investigar un poco. Vamos a ver. Aleluya señores. Sonido de aplausos ahora. Gracias, gracias. Ya he descubierto el camino del castro, donde está el castro y todo eso. Claro, yo es que me había metido antes por ahí, pero me salieron unos perros ladrando así a saco. Y no había ningún cartel que mostrar ahí. Mira este camino. Bueno, estamos delante del sector este de la muralla arruinada y cubierta de tierra y vegetación que rodeaba el poblado castrense. Destruida parcialmente por el camino que asciende al cumio de Outevilo. Esta muralla junto al profundo foso y los fuertes pendientes naturales harían que el poblado fuera casi inexpugnable. Sí, claro. Aunque así tenemos que imaginar que mayores tensiones que pudieran existir en nuestros pueblos vecinos, no estaríamos ante sociedades belicosas. No se encontraron en este poblado ni armas ni restos de violentas destrucciones. Solo aparecen restos relacionados con la vida cotidiana, cacharros de barro, instrumentos de labranza, de actividad textil. Cuenta la leyenda que hay un túnel para bajar al valle que va por debajo de la muralla. En el túnel hay una viga de oro y otra de alquitrán. Si encuentras la de oro te hace rico más. Si encuentras la de alquitrán mueres. ¡Hostia! En este castro hace unos años, excavando para hacer una traída de agua, encontraron unas piedras tiznadas de lo que probablemente sería un antiguo horno. Pensando que encontrarían la viga de alquitrán, cerraron rápidamente la excavación. ¡Ostras! Leyenda de aquí del lugar, eh. Claro, ahora esto tiene más sentido. ¿Os acordáis que ahí arriba me encontraba un cartel de madera que ponía foso? Pues es aquella zona, sí. Y se ascendía desde aquí abajo. Pues vale. Imaginad que todo esto era el foso defensivo, las murallas... Cualquiera invadía el castro, macho. Ahora, ¿cuál es el ojo? ¡Vamos, por el que nomajlie! Vamos a la atención, right? Es el hombre. Construye el erezo. HRA female. La pintada de la práctica cuandoOSH grundoda y corra 들고se los í hygiene, elOjo tearem, no espera de pasar por nada. C denialos y peụcres quebran locks, Se está cubriendo el cielo. La semana que viene dan lluvias a partir del martes y tal aquí en Galicia, por lo menos en la zona de Apontedra. Qué paz y qué silencio aquí, en este robedal, reino de Robles. Son los auténticos árboles de aquí de Galicia, no los eucalyptus que los trajeron de fuera. Se invadieron, se comen la fauna autóctona y son muy proclibles a los incendios y tal. Así que cuando veáis eucalyptus aquí en Galicia, qué bien huelen, qué bonito y tal. No son los autóctonos de aquí, a los gallegos no les gusta nada los eucalyptus. Los plantan para luego utilizarlos para hacer celulosa, papel y tal. Esto, lo mejor es el roble, es un árbol muy duro que resiste incendios también. Pero sin embargo el eucalyptus propaga incendios. Te imaginas que empiezo a escarbar por aquí y me encuentro oro. Sería la hostia, eh. Hostia, hostia. Os juro que esto no es preparado ni nada, eh. Bueno, la verdad que nunca me había encontrado esto en ningún monte. Una moneda de la época de Franco. No es oro, pero me lo guardo. Parece que hay más por aquí. No sé a quién se le habrá caído semejante moneda. Debe llevar bastante tiempo aquí. No sé. No sé si llevar en la mochila una palma. Bueno, molaría tener un detector de estos de metales. Bueno, vamos a ver. 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 Vamos a ver.